En un acto de justicia laboral, el Poder Judicial de Nayarit reconoció este viernes 5 de agosto a servidores judiciales que en los meses de junio y julio obtuvieron su respectiva jubilación por más de 20 y 30 años de servicio en esta dependencia. Se trata del licenciado José Ángel Chacón Castañeda, las ciudadanas María Concepción Crespo Castillo, Amélia Conchas Pardo, la licenciada María Josefina Ulloa Gutiérrez y el maestro Pablo Alonso Ortiz. El encargado e invitado especial de presidir este evento fue el magistrado presidente del Poder Judicial en Nayarit, Pedro Antonio Enrique Soto. Hoy tenemos un acto de reconocimiento y despedida a cinco compañeros que han obtenido su jubilación, entre ellos un juez, el licenciado Pablo Alonso, quien es un juez de mucho prestigio en el Poder Judicial y a quien todos le guardamos respeto y afecto como a compañeras secretarias que han decidido terminar su vida laboral en el Poder Judicial y sus compañeros de trabajo de muchos años queremos despedirlos como ellos se merecen, con afecto y con reconocimiento a su trabajo. El evento de despedida y reconocimiento tuvo lugar en el Auditorio Rey Nayar del mismo edificio del Poder Judicial en el que se dieron cita familiares, invitados y amigos de los jubilados quienes disfrutaron de la presencia musical de la trovadora Nayarita Bania Guzmán, quien con su peculiar estilo de interpretar ofreció un amplio repertorio de canciones que hicieron recordar momentos especiales a los ahí presentes.